En este vídeo vamos a analizar un kit solar de aislada para vivienda de uso habitual. Un sistema perfecto para alimentar los consumos de una vivienda permanente con toda la calidad que ofrece Pictron Energy y gran durabilidad. Este kit solar está compuesto por 10 paneles solares monocristalinos PERC de 400W, un inversor MultiPlus de Victron de 5000W a 48V, un regulador MPPT también de Victron de 150V y 70A, y por último 8 estacionarias ultracell de 600Ah y 6V de tensión. Como complementos le aconsejamos que adquiera monitorización Cervo GX de Victron. El sistema, por sus características, es capaz de suministrar una media de unos 20kWh al día, captando en invierno alrededor de unos 12kWh al día si tenemos en cuenta unas 3 horas de sol pico, y en verano nos podemos ir a más de 28kWh al día gracias a que los días son más largos, con unas 7 horas de sol pico. Frente al uso constante de un generador de gasolina para producir esta demanda de energía, el kit solar saldría rentable antes del tercer año, y además con una mayor comodidad y confort de uso gracias a la ausencia de ruido y mantenimientos. Nuestro equipo técnico diseña previamente su kit solar adecuándolo a las necesidades de su vivienda y sus consumos energéticos, haciendo un estudio previo con cada cliente, según el espacio disponible en cada caso, la orientación e inclinación del tejado para emplear la estructura adecuada, la bajada del cableado, la disposición de los paneles solares y la ubicación del inversor, entre otros elementos. La acumulación del sistema se compone de 8 baterías solares de la reconocida marca UltraFel, capaces de almacenar un total de 28,8 kWh de energía. Se trata de baterías estacionarias con placa tubular, en concreto del modelo UZS600-6, con 600 amperios hora y 6 voltios de tensión cada una de ellas, compuesta por 3 vasos separados, como se puede apreciar, gracias a su diseño transparente. Este modelo requiere de un pequeño mantenimiento, como controlar sus niveles de ácido interno, los cuales deben estar siempre entre los niveles de mínimo y máximo que aparecen en su frontal y realizar periódicamente cargas de ecualización necesarias para este tipo de acumuladores. Estas baterías de UltraFel son perfectas para sistemas de pequeño y mediano tamaño, ya que dan un resultado superior a las baterías monoblock y son más económicas que las baterías estacionarias de 2 voltios, ofreciendo un excelente compromiso de fiabilidad y durabilidad para este tipo de kits solares. En su parte superior, la batería incorpora dos tipos de bornes para una mayor versatilidad, un borne clásico que podemos encontrar en una batería de vehículo, por ejemplo, y el borne de tipo tornillo. Por comodidad, usaremos el tornillo con tuerca para realizar la conexión. En cuanto al inversor de este kit solar fotovoltaico, el protagonista es un modelo de la reconocida marca Victron Energy, en concreto el MultiPlus, con una potencia de salida de 5000 voltiamperios, capaz de trabajar con baterías a 48 voltios. Incorpora un cargador de baterías de 70 amperios a 48 voltios, por si se dispone de un generador externo. Es un inversor de onda senoidal pura, todo un referente en el campo de la fotovoltaica gracias a la dilatada trayectoria de esta marca holandesa. Ofrece una gran calidad y un sistema de productos para cada aspecto de nuestra instalación solar. Exteriormente en su carcasa se observa un pequeño diagrama eléctrico del dispositivo, y se distingue las dos funciones del mismo, la parte del cargador y la parte del inversor con los LEDs indicadores de estado. En medio tenemos un conmutador que puede cambiar entre encendido, apagado o solo cargador. El resto de características destacables son conocidas como su capacidad para trabajar en paralelo, crear una red trifásica con 3 unidades, su elevada potencia de arranque, la doble salida de corriente alterna y su capacidad para interactuar con la red en el caso de emplearlo en una instalación de autoconsumo. Como todo dispositivo, Victron es compatible con los complementos de configuración y monitorización de la marca. Puede ver el vídeo detallado sobre cada componente en nuestro canal. También incorpora conectividad VECAN para poder configurar y visualizar su funcionamiento tanto localmente como a través de Internet mediante los accesorios correspondientes. Para realizar la carga de las baterías desde paneles, al sistema se le añade un regulador MPPT Blue Solar también de Victron, que se encarga de recibir la energía de las placas y mantener en un nivel de carga óptima los acumuladores en función de su etapa de carga. Se le denomina maximizador, ya que hace trabajar a los paneles en su punto óptimo de tensión y adapta la corriente y voltaje de carga que necesiten las baterías en cada momento, con una eficiencia máxima en la conversión. En paneles admite hasta 150 voltios de tensión en circuito abierto y puede proporcionar hasta 60 amperios de corriente de carga hacia baterías. Puede ver todos los certificados y protecciones con las que cuenta, así como los datos de tensión admitidos por el regulador. En su lateral vemos también los LEDs de bulk o carga, absorción y flotación, iluminándose según la etapa de carga en la que se encuentre. Y su bornera de conexiones, en la que se distinguen las dos entradas para el cableado de baterías y las dos para el cableado de paneles. Recordamos la importancia de utilizar una sección de cable adecuada a la corriente que va a circular. Esta información también puede aparecer en el manual del producto. El modelo incluido es el adecuado para la potencia de paneles que tiene el kit. Para otras necesidades, hay modelos de la marca que soportan mayor potencia y pueden trabajar con un amplio rango de voltajes de entrada. Si las necesidades cambian en el futuro, siempre se puede ampliar el sistema adquiriendo otro regulador de carga para los paneles adicionales. El inversor, para más comodidad, está montado sobre una chapa de kit de material eléctrico. Si no está familiarizado con protecciones eléctricas e instalaciones similares, le aconsejamos que adquiera este complemento para una mayor seguridad del sistema y comodidad para usted. El kit de material eléctrico incluye también una serie de protecciones dentro de esta caja ICP. Abrimos la caja para verlas en detalle y destacamos. Un portafusible de 22x58 con un fusible de 63 amperios para evitar una intensidad excesiva en la línea que viene de paneles hacia el regulador. La ficha para la otra línea de paneles. Un magneto térmico de 25 amperios para garantizar la integridad del sistema y proteger el cableado evitando cortocircuitos y sobrecargas en la salida de potencia del inversor. La ficha para el cable de toma de tierra. Como observa recibirá el cableado premontado por lo que el montaje del sistema será más sencillo. El kit de material eléctrico incluye también un desconectador de baterías para habilitar y deshabilitar el paso de corriente entre baterías e inversor. En este caso de 600 amperios. En cuanto a los paneles, este kit solar incluye 10 placas solares de 400 vatios 24 voltios de la marca Aera Solar. Un gran fabricante de módulos fotovoltaicos con una excelente relación calidad-precio y que cuenta con todas las certificaciones internacionales. Este módulo está formado por 72 células de silicio monocristalino y de tipo PERC. Ello le permite una eficiencia del módulo superior al 20%. Tiene un tamaño moderado con unas dimensiones de 1.979 mm de alto por 1.002 mm de ancho por 40 mm de profundidad y un peso de 22,5 kg. ¿Qué diferencia supone que sea PERC? Las células disponen de una capa reflectante en su parte trasera dispuesta entre el silicio y el aluminio. Con ello conseguimos que parte de la radiación que atraviesa la célula no penetre la capa de aluminio final y sea reflejada la capa de silicio para que se pueda absorber su energía. Gracias a esta reflexión, la propia célula es capaz de absorber más energía y al mismo tiempo alcanza una temperatura inferior. Con lo que conseguimos un mejor rendimiento térmico frente a otras tecnologías de célula fotovoltaica, incluso policristalinas. En este caso, dadas las características de tensión que admite el regulador de carga y las cifras de voltaje que proporcionan las placas solares, los 10 paneles se conectan en parejas, 5 series de 2 unidades y de ahí un repartidor para hacer el paralelo de las 5 parejas. Puede ver el esquema de conexión. Y a continuación, comenzamos con las conexiones del kit. El primer paso es conectar en serie las baterías. De esta manera, uniendo las 8 baterías de 6 voltios, alcanzaremos los 48 voltios que requiere el sistema, ya que con la conexión en serie sumamos voltaje, manteniendo la intensidad. Siempre cuando vayamos a conectar, tenemos que fijarnos que el seccionador de baterías esté en off para que no haya paso de corriente hacia el inversor. Para conectar las baterías necesitamos una llave con vaso del número 13 y los puentes de interconexión entre baterías. Pasos a seguir. Retiramos la tornillería de la batería. Seguidamente hacemos uso de los puentes de interconexión que recibirá con las mismas y vamos conectando. El borne positivo de una batería con el negativo de la siguiente. Ponemos toda la tornillería asegurándonos que todos los puentes queden bien sujetos haciendo uso de una carraca de mano. Haga una conexión firme, pero no con fuerza excesiva. Repetimos el proceso hasta conectar por completo el banco de baterías. Siempre dejamos curvas generosas para no pinzar el cable ni forzar su extremo donde está crimpado al terminal de ojo. Evite dejar el cable con curvas pronunciadas para prolongar al máximo su durabilidad. Vea los bornes libres para la conexión del inversor. El siguiente paso es la conexión de los paneles solares. En este caso, dadas las características de tensión admitidas por el regulador de carga Victron, los paneles se conectan en serie por parejas y de ahí al repartidor para hacer el paralelo. Esto implica una unión de todos los positivos y todos los negativos de cada pareja en un repartidor de corriente que recibirá con el kit. Una vez llevadas las líneas del campo fotovoltaico, también tendremos los dos cables que unifican todas las parejas para trasladar la corriente hasta el regulador de carga. Gracias al repartidor podremos conectar fácilmente todas las parejas y también poder ampliar con comodidad. Independientemente del polo, conectaremos todos los positivos en una fila y todos los negativos en otra. Abrimos el número de orificios que vayamos a necesitar. Dependiendo de la sección del cable, haremos uso de unos u otros, ya que los hay de distinto diámetro. Es indiferente que todos se queden conectados en la primera parte. Nosotros vamos a trabajar en las primeras aberturas, ya que para nuestro cable de 16mm es suficiente. Para conectar, pelamos un poco de la punta de cada cable. Tengan cuenta que será más cómodo hacer primero las conexiones en la bornera interior. Ya hemos conectado todos los positivos. Ahora pasamos a conectar los negativos en la parte superior. Ya están conectados todos los positivos y todos los negativos. Las conexiones en los repartidores son iguales, solo cambiará la sección del cable y el número de los mismos. Cerramos el repartidor y ya podemos introducirlo en la caja estanca. Ya podemos cerrar esta caja también. Vamos a realizar la conexión en el inversor Victron y en el regulador de carga. En el inversor identificamos los bornes de baterías, retiramos la tuerca y conectamos el cable positivo y ajustamos. Seguidamente hacemos lo mismo con el cable negativo en el polo correspondiente. En función del cableado y potencia del inversor, Victron nos ofrece un doble borne para que si no disponemos de un cable de suficiente sección, poder conectarlos. En la otra parte diferenciamos las dos salidas de alterna con el neutro compartido y las dos fases. El puerto de toma de tierra y la fase y el neutro para la entrada de red del generador. Retiramos la tuerca de la toma de tierra y conectamos las dos tierras. Las del chasis del inversor y la del cableado de alterna. Hacemos uso de cables de sección inferior a modo ilustrativo. El siguiente paso es conectar el cable para la entrada de generador. Y por último, el cable de alterna con su línea y su neutro. Ve a la bornera del inversor con las conexiones hechas, todos los contactos auxiliares, relés y otra toma de tierra del equipo. Si retiramos la tapa superior, podemos observar también el puerto de contacto seco para el arranque automático del generador. Ahora vamos a realizar las conexiones en el regulador de carga. El cableado, que viene de paneles, ya preparado con sus respectivas punteras. El cable rojo, el positivo, en PV+. Y el cable negro, el negativo, en PV-. Y ajustamos con un destornillador de estrella. Y el cableado de baterías. El negro, el negativo, en B-. Y el verde, el positivo, en battery más. Y ajustamos las conexiones de ambos. Por último, recuerde que en los bornes libres de las baterías solares, tenemos que conectar el cableado de baterías que viene del inversor Victron Energy. Y el que hemos conectado del regulador de carga, como siempre, con un seccionador en posición de corte de energía. Una vez realizadas estas conexiones, ya podemos cerrar ambas tapas del inversor fotovoltaico. Ahora vamos a conectar en los elementos de protección. La línea negativa que viene del regulador de carga la conectamos en la ficha. La línea positiva en el porta fusibles, ambos preparados con punteras. Ahora en el magnetotérmico, conectamos el cableado de alterna que viene del inversor, la fase, el neutro y la tierra en la ficha. Resumimos. En el regulador de carga, hemos conectado el cableado de baterías y las líneas de paneles que pasan por su protección dentro de la caja ICP. Aguas abajo van hasta el campo fotovoltaico. Por otro lado, en el magnetotérmico, hemos conectado el cableado de alterna y en la parte inferior del mismo faltará conectar la alterna que llevaremos hasta el cuadro eléctrico de nuestra vivienda. Por último, la ficha del cableado de toma de tierra del inversor. El cable de alterna es el que ya hemos conectado en el inversor solar Victron. Por otro lado, tenemos el cable con la salida suco para conectar un generador para cargar baterías y el cable de baterías que hayamos conectado junto con el seccionador. Con este kit solar fotovoltaico se puede adquirir de forma complementaria la monitorización Cervo GX que ve ya instalada. Se trata de un centro de comunicaciones que permite tener el control de un sistema en todo momento y desde cualquier lugar para sacar el máximo partido. Gracias a él, si disponen de conexión a internet en el lugar de la instalación, podrán conectarse al portal Victron Remote Management VRM o acceder directamente mediante la pantalla multifunción independiente GX Touch 50 o la aplicación Victron Connect gracias a la función Bluetooth incorporada. De manera opcional, puede adquirir un accesorio para el Cervo GX, la pantalla GX Touch. Un panel táctil con 5 pulgadas que permite tener una visión general instantánea del sistema fotovoltaico así como ajustar los panámetros en el momento. Bastará con conectarla mediante el cable HDMI y la alimentación USB para monitorizar in situ su kit solar con Victron. Si realiza la instalación usted mismo, le aconsejamos que consulte con nuestro departamento de servicio técnico después de realizar la compra. Nuestros compañeros le ayudarán en sus dudas ya que puede ser un riesgo para usted y para el equipo realizar una conexión de manera incorrecta. Este kit solar cuenta con una excelente relación calidad-precio-durabilidad con todas las garantías de marcas de gran reconocimiento. Desde Autosolar le aconsejamos que una vez haya puesto en marcha su sistema, espere un plazo aproximado de una jornada soleada para que el sistema esté disponible para su uso antes de proceder a utilizarlo, ya que las baterías deben cargarse para comenzar a trabajar satisfactoriamente. Recomendamos este kit de aislada para alimentar los consumos de viviendas aisladas con un uso frecuente. Este kit solar de aislada permitirá a nuestro cliente alimentar sus consumos en horas de sol y disponer de energía durante la noche gracias a las baterías instaladas. Recuerde que, si necesita un sistema adaptado a sus necesidades, puede contactar con nuestro equipo técnico a través de los medios que aparecen en pantalla. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar al día en todas las novedades de energía solar fotovoltaica.